¿Qué es la organización de la Trinitaria? En lo que era la gestión de la república y obviamente promulgar y orquestar estos procesos de independencia. Estudié en Francia y vino impregnado de esos pensamientos liberales, democráticos, progresistas y trajo esas ideas para la república dominicana e impregnó en la psique dominicana la idea, reitero, de que podríamos ser una patria libre e independiente. En su principal iniciativa, la Trinitaria, primer partido político, si se quiere, y el que sirvió de acicate para que la república dominicana, los dominicanos adquirieran conciencia de ser un país libre e independiente. Y precisamente así se lo creo. Así que, Lord, a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Mira, leo por aquí esta información que es importante. 14 años después del primer Picasso, fue inaugurado el embalse de la presa de Montegrande en las zonas limítimas entre Barahona y Asua, en beneficio de 450 mil familias de 50 comunidades, así como de 22 mil agricultores de la región enriquillo. Al encabezar el acto, el presidente Luis Sabinader señaló que la obra es vital para la mitigación de inundaciones y que brindará inmediata seguridad a comunidades del suroeste, que históricamente han sido afectadas por crecidas del río Yaque del Sur. Nuestra compañera, Rosalba Escalandra, superestrella Rosalba Escalante, estuvo por allá y vamos el reporte. Esta demandada presa, entregada hoy por el jefe de Estado, luego de haber pospuesto en varias ocasiones la fecha para su inauguración, operará de manera combinada con las presas de Sabanayegua en Asua y de Sabaneta en San Juan. Al inaugurar la primera etapa de la presa, que tuvo una inversión de 558 millones de dólares, el presidente Luis Sabinader destacó que en un periodo de 10 años, la pasada gestión de gobierno solo avanzó en un 29% los trabajos. Al llegar al gobierno en agosto del 2020, la obra había avanzado en un 40%, había avanzado aquí en un 29%, pero con las obras que se hizo en Sabanayegua, pues se completaba un 40%. Eso fue en un periodo de 10 años. En tres años, con pandemia e inestabilidad económica internacional, logramos ejecutar el 60% para terminar esta gran infraestructura. El embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua y un muro de 2.2 kilómetros de longitud, esencial para mitigar las históricas inundaciones en comunidades de la cuenca baja del río, ya que del sur, como Jaquimeyes, Ubilla, Tamayo, Palo Alto, Cristóbal y otras correspondientes a las provincias Barahona, Bauruco e Independencia. Este proyecto está en capacidad de controlar una avenida de un caudal de agua de más de 20.000 metros cúbicos de agua, señores. Eso es grande decirlo, lo que saben de obras hidráulicas. El sur, la provincia de Barahona y Bauruco, se acabaron las inundaciones en esa provincia, Presidente, con la presa de Montegrande. Habiendo recibido esta importante obra en tan solo un 38% de avance, en tiempos récord de tres años, nuestro excelentísimo señor Presidente, Luis Rodolfo Abinader, nos pone en las manos a los agricultores de la región sur, más la región Enriquillo, una obra trascendental. La presa de Montegrande es un complejo hidráulico integral financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y una contrapartida gubernamental que contempla aproximadamente la irrigación en más de 350.000 tareas y la generación hidroeléctrica con capacidad de 13.3 megawatts. Un total de 390 familias fueron reubicadas en el centro del poblado para dar paso a la obra. Mientras se espera la licitación de las obras complementarias de este proyecto, que incluyen canales de riego, líneas de alimentación de agua y una central termoeléctrica. Desde la presa de Montegrande, Rosalba Escalante, EN Televisión. Muy bien, este es el relato presidencial y gubernamental frente al país. La gente que no fue, la gente que no está debidamente informado, entiende de que ya hoy los productores están recibiendo en sus propiedades el agua que le facilita esta presa. La verdad, en primer lugar, hay que decir que esta es una obra que es una continuidad del Estado. La inició Leonardo Fernández y luego Danilo Medina, que incluso había hecho un trabajo importante en la presa de Sabanayegua, que es fundamental para que ese lugar, ese embalse tenga la suficiente agua, el aprovechamiento del río Yaque del Sur. Pero la gran verdad es de que solamente tenemos el lago. Todas las presas, en gran medida... El embalse. El embalse, sí, el lago. No hay el servicio de las turbinas para producir energía eléctrica, ni tampoco están ni un solo canal de río para llevar agua a las tierras productivas. Incluso los compromisos que había con los productores agrícolas de dotarle de su terreno, los cuales fueron trasladados, tampoco se han producido. Y ayer, según las informaciones, ellos estaban vestidos de negro para protestar y fueron retirados... Sí, ahí hay un tuit... Por las autoridades gubernamentales. ...que encontró David Javier Cueva, para los que yo me lo pueda poner. Y entonces hubo una protesta y ellos no lo dejaron participar. Los trabajadores agrícolas de Montegrande se sienten engañados por la falsa inauguración de la presa de Montegrande en la provincia de Barahona. Sí. A ellos se les había prometido también edificaciones que no se han hecho. En definitiva, el logro, que de hecho es importante, pero así ha debido ser comunicado, y el problema del lenguaje oficial de que ellos viven un país, el país real vive otro. Primero, es que se presentó al país como obras concluidas, como lo hacía el doctor Balaguer y lo han hecho los otros presidentes, con el caso de la presa que está, por ejemplo, en Boechío, como la presa de Sabaneta y como están las otras presas en la República Dominicana. Hasta ahora, el logro que tenemos en la región, que por definitiva el embarce está construido, ahora toca licitar los canales de riego, que son lo que vuelven productiva, la presa, está a ver si se va a decidir el aprovechamiento que se hace a través de la EGI, de las presas, de utilizarlo como recurso energético, que no puede ser ahora porque no están hechas las turbinas, para el beneficio de las comunidades del entorno o a nivel nacional. Y la dotación de viviendas, no sé si ustedes llegaron a ver una cantidad enorme de producción agrícola con sus terrenos incluso plantados de plátanos que fueron derribados por orden del INDRI sin recompensar tampoco a los productores. Y por eso allá en el territorio, porque una cosa es el discurso oficial de que todo está bien y otra es la realidad que vive la gente en el día a día. Bueno, miren, ustedes vieron como yo empecé leyendo la primera parte, el primer párrafo del reportaje, porque hablaba de que ciertamente los beneficios que va a otorgar la terminación de esta obra a la zona suroeste es sumamente importante para su desarrollo integral, porque la obra habla de agua potable para la gente, control de la inundación, irrigación de la agricultura y producción de energía eléctrica que producen las presas. O sea, tiene una serie de beneficios que son sumamente importantes y de manera muy particular tienen un impacto económico trascendental para la zona. Lo único es que hay que terminarla. Entonces, ¿cuál es mi crítica? Y para eso no solamente voy a poner el ejemplo de Montegrande. El problema es que este gobierno, como ha sido altamente deficiente en la parte de inversión en infraestructura. Entonces, ahora que estamos en campaña, está haciendo esfuerzos extraordinarios. El problema es para terminar o para presentar las obras de infraestructura. El problema es que no lo hace bien. Le entero, no es que estoy desdeñando ese embalse que se hizo, que es una parte importante de la obra. Pero las obras se inauguran cuando se terminan. Las obras se inauguran cuando empiezan a dar el servicio. Usted no hace con él inaugurar una obra cuando nadie se va a beneficiar de eso. ¿Se va a producir energía eléctrica? No. ¿Se va a irrigar a la agricultura? Ni una sola tarea. No. ¿Se va a llevar agua potable a los ciudadanos a través de esa presa? No. No se va a hacer nada. Entonces, ¿por qué usted inaugura eso? Porque quiere hacer un bulto mediático de que usted esté inaugurando obras. Igual que lo que pasó en Cabo Rojo. Pedernal de Cabo Rojo. Y usted ve a los senadores, diputados y funcionarios de la zona, especialmente los que son de oposición, que lo que hacen es que valoren la iniciativa. Ellos saben que lo que se ha construido es un 30% de la obra. Pero no pueden, por asuntos políticos, políticos y electorales, no pueden ponerse a hablar mal de la obra. Todo lo contrario. Tienen que elogiar al presidente, aunque en el fondo ellos sepan que prácticamente no se ha hecho nada. ¿Qué es lo que se ha hecho de Cabo Rojo? Un 30%. Por eso usted ve que fue ese crucero ese día y no ha vuelto otro más. ¿Y por qué no ha vuelto otro más? Porque no hay condiciones para recibir cruceristas. No hay condiciones para dar el servicio al crucero y a los turistas que vienen a los cruceros. Es por eso que no ha vuelto más. ¿Por qué usted cree? Porque eso fue un bulto que se hizo. Usted le hace una toma completa, porque ahí la imagen está hecha de la parte bonita. Pero cuando, si usted le hace una toma completa a la obra, usted se va a dar cuenta que eso todavía es monte y culebra. Al igual que, por ejemplo, el bulto que hicieron con otras obras. Pero, por ejemplo, el muro fronterizo. La frontera tiene 360 kilómetros. Entonces, ellos construyen dos kilómetros y van a la inaugura. ¿Pero qué es eso? Es igual que te allantan con el tema de la construcción de viviendas. ¿Qué hemos construido tantas viviendas? No, eso no lo ha construido el Estado Dominicano. Eso lo ha construido el sector privado. El 90% de las 5.000, 3.000 y pico de viviendas que se han construido no ha sido el Estado, ha sido el sector privado a través del Fideicomiso. Pero, ese sector privado es el que se está arriesgando. Si no pierde, si no vende, perdió. ¿Entiendes? Si no vende, perdió. Entonces, no es que hay una inversión pública y social para a las personas pobres que viven en estado de indigencia o de pobreza ayecta que están sacando a vivir decentemente como es el caso de la barquita, de la nueva barquita. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de proyectos privados con Fideicomiso que el presidente bueno inaugura con el con el con el con el con el constructor al lado, pero te hacen una te hacen un anuncio que tú crees que es verdad que 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 el gobierno está construyendo mentira y yo lo sé que eso es así porque eso lo hicieron con un amigo mío que es ingeniero y hasta un anuncio hicieron pero el pero el amigo mío ingeniero que se está arriesgando que bueno hay facilidades de Fideicomiso que si bueno está bien que tampoco el el la figura del Fideicomiso no es que tampoco es una iniciativa de este gobierno es una iniciativa de Damiro Medina del PLD entonces en resumen miren no desdeño lo que se ha hecho con el muro tampoco desdeño lo que se ha hecho en Cabo Rojo tampoco desdeño lo que se ha hecho en Montegrande pero termina en la maldita obra y además ¿qué usted hace con usted inaugurar es un bulto que está millones de pesos porque ahí no se fueron de Chele en la Chele que se hizo Cabo Rojo para que luego ya no vino ese crucero y no ha vuelto uno más ¿por qué no ha vuelto uno más? entonces la obra todavía no está terminada las tres obras que acabo de mencionar ninguna están en condiciones de dar el servicio que amerita la sociedad entonces ¿qué es lo que usted está inaugurando? si eso no sirve para nada todavía para ser bulto mediático porque necesita presentar algo ahora en este periodo y si se decidió hacer eso es bueno explicarle al país lo que se está logrando porque es más contundente que tener que poner a la gente que hace análisis este ahí dice el director del INDI que es la más grande del Caribe y resulta que tenemos la presa de Atillo que tiene la capacidad para 700 millones que tenemos la presa de Sabanayegua con 400 millones y esta tiene 350 ¿para qué ponerla en primer lugar si no es verdad? uno segundo el sistema para el acueducto no está hecho el sistema para la energía eléctrica no hay no hay una sola turbina es decir ahí no hay un solo usted no puede no va a aprender un solo kilo de energía eléctrica porque no se ha contemplado entonces en materia de los canales usted no llena ni siquiera un solar de 300 metros porque esos aspectos no están realizados pero como se presenta el modelo frente al país y con todas las publicaciones que se hacen en los medios es como si eso se hubiera realizado ¿cuál es la trascendencia? esa acumulación importante de agua que si viniera una correntía por producto de un ciclón un producto de estos bueno pues ya tenemos un agua que se almacena y que no va a ir a las comunidades porque tenemos un embarce importante y esto hay que reconocerlo pero evidentemente ese afán de mentir de construir un país distinto y por eso cuando uno ve a los funcionarios tan felices con el mundo que ellos viven y que ellos diseñan es una realidad contrastable con lo que vive la República Dominicana en su día a día bueno pues yo creo que es hora de ir a una pausa a la vuelta vamos con otro comentario y luego tenemos una interesante entrevista